¡Qué mareado si se te ve bien sanito entrando al telaraña y comprando los puchos! Pero no solo Stacy salió a hablar pos and pie, porque Stephanie Cárdenas, mujer con la que tuvo sus primeros cinco hijos, ¡pala, qué abusivo! También tenía motivos para reclamar al cómico. Para eso sí hay dinero, Jefferson. ¡Qué mal! Para tus hijos nunca tienes nada. O sea que no solo es mala pareja, sino que lo tildan de mal padre. ¡P-!